Kerem Bursin admite que la ruptura con Ander Chell está relacionada con su exnovia. El famoso actor Kerem Bursin se hizo famoso como una serie de verano, y con la muy aclamada comedia romántica Sensal Cap. El actor permaneció en la agenda durante mucho tiempo con su relación con Ander Chell, con quien asumió el papel principal. Aunque la serie se despidió de las pantallas en septiembre del año pasado, sus secos continuaron en el mundo. Mostrar la serie en 85 países no quitó a los actores jóvenes y populares de la cima de las redes sociales. También surgieron con frecuencia debido a sus relaciones. Se alegó que se separaron hace poco tiempo. Luego, con Ander Chell dejando de seguir a Kerem Bursin en las redes sociales y borrando sus fotos, esta noticia de separación también se confirmó. Sin embargo, no hubo explicación de ninguno de los actores. Sin embargo, hace un tiempo, se volvió a mencionar a la exnovia de Kerem Bursin, Yagmurtan Rzefsin, y se hizo una declaración obligatoria desde el frente de Bursin. Después de que Yagmurtan Rzefsin comenzó a seguir a su exnovia Kerem Bursin en las redes sociales nuevamente, esta situación llevó a comentarios de que comenzaron una relación nuevamente. Tan Rzefsin y Bursin, que actuaron juntos en la serie de televisión Gunes y Beklerken, que se emitió en Canal D en 2013-2014, se enamoraron más tarde. Sin embargo, su relación no duró mucho. Un comunicado de prensa llegó de la agencia de Kerem Bursin sobre las acusaciones que comenzaron a ser discutidas en la agenda de la revista. Con esta declaración, al tratar de explicar que no existe una relación entre Yagmurtan Rzefsin y Kerem Bursin, se anunció oficialmente su separación de Anderchel. Se destaca especialmente en la declaración que no hubo nadie en la vida de Bursin, y que hizo su trabajo con un ritmo intenso. Esto revela claramente la separación de Yagmurtan Rzefsin y Kerem Bursin. Se utilizaron las siguientes declaraciones en la declaración. Desafortunadamente, sentimos la necesidad de hacer una declaración en un periodo así con respecto a las noticias en la prensa recientemente. En este doloroso y desagradable proceso que atraviesa el mundo y nuestro país, queremos que la agenda no sea ocupada de esta manera. La noticia en la que se menciona el nombre de Kerem Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de su agencia y de él mismo. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro actor Kerem, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. En este proceso, les pedimos a los estimados miembros de la revista que respeten no solo a nuestro jugador sino a todos los demás en un momento tan delicado. ¡Suscríbete al canal!